La habitación de mi marchita de roles y polvo en la esquina Hay un marchón, tú extendida, dormida, perdida, ingida Acércate y vístete, del viaje es largo, contaste una vez Lluvia de otoño, nieve de ayer, rugen las flores que no te increíble Hablar de bestias, dejar de ver, sentir que olvido que puedo morir Y dibujas, rellenas, todos los huecos por comprar Me consume esta tienda No tengo donde esconderme de esto, de tus miradas de cristal De tus intentos de romperme el cuello, de todo lo que me das Y yo no pude devolverte a tiempo, me consume esta ciudad No tengo donde esconderme de esto, de tus miradas de cristal De tus intentos de romperme el cuello, de todo lo que me das Y yo no pude devolverte a tiempo, me consume esta ciudad No tengo donde esconderme de esto, de tus miradas de cristal Y yo no pude devolverte a tiempo, me consume esta ciudad No tengo donde esconderme de esto, de tus miradas de cristal No tengo donde esconderme de esto, de tus miradas de cristal No tengo donde esconderme de esto, de tus miradas de cristal No tengo donde esconderme de esto, de tus miradas de cristal No tengo donde esconderme de esto, de tus miradas de cristal No tengo donde esconderme de esto, de tus miradas de cristal No tengo donde esconderme de esto, de tus miradas de cristal